buenos días gente perro del mal aquí este es el vídeo correspondiente a abril 2021 va a ser un vídeo más cortito de lo normal porque raramente logré este medio lo que vengo diciendo hace siete meses que es que quiero comprar menos suena raro es para una colección cuando he estado haciendo esto por 5 20 años pero bueno explicaré tal vez un poquito de esto técnicamente para este mes tengo sólo tres juegos sólo tres juegos bueno más vamos a ver y un par de amigo y bueno voy a contar un poquito de esto que me trae demasiados recuerdos esto es un fan un cassette de famiclón es un cassette pirata de nes no de famiclón japonés aquí en costa rica fueron súper famosos tengo tres no nos importa al menos donde yo crecí eran súper famosos porque era la la única manera en que yo y casi que todos mis amigos podíamos jugar porque porque teníamos demasiada plata obviamente no esto básicamente era para los familias que no podían comprar un mes de verdad y juegos a el precio que valieran de hecho si si buscan históricamente en los 90 los juegos no valían 60 dólares valían más y estamos hablando de los 90s sala un dólar en los 90 es mucho más dinero que un dólar en el 2021 pero bueno me sigo yendo por las ramas yo crecí con un famiclón jugué con esto literalmente jugué con un miclón hasta que me compré mi primer nintendo 64 me brinqué todo el super nintendo porque económicamente no me lo podía permitir aunque iba a esos lugares en los que uno alquila por minutos por horas ahí sí jugué bastante pero no no era lo mismo y bueno fui a las pulgas con un amigo que según él iba a hacer un bloque y no lo ha hecho cuando lo haga lo le hago publicidad pero fui con un amigo a las pulgas y consiguí estos tres cartuchitos mil colones que es como un dólar y medio americano para los que nos ven de otro país después demasiado pocos juegos un juego que me trae demasiados recuerdos que es este que está aquí el tony hawk el tony hawk proskader 1 yo personalmente jugué mucho este juego pero en un playstation 1 pirateado que también los playstation 1 fueron enormes donde yo vivía al menos creo que nunca conocía una persona que tuviera que tuviera un playstation 1 sin piratear todos eran puros discos piratas y este bueno no sólo lo jugué pirata en un playstation 1 sino que lo alquilaba pirata de un playstation 1 este juego salió un año después que la versión de play 1 tiene otro motor gráfico pero no trae los vídeos los vídeos que si trae el playstation 1 y además las canciones son loops de 30 segundos pero no es como que empieza la canción desde que empieza sino que ponen como el coro o las partes más emocionantes por decirlo así si uno está jugando no se da cuenta pero si se pones y juegas uno y el otro lees en internet te vas a dar cuenta que no trae las canciones completas pero las trae trae demasiado recuerdos de este juego especialmente el 2 y bueno y este era el que me faltaba para tener la trilogía en 64 que resulta que el 3 es caro ni me lo imaginaba y al final el que aquí arriba el new pokemon snap que también me trae demasiados recuerdos de esa época de 64 recuerdo leer en la club nintendo sobre el pokemon snap de 64 me volví loco yo quería eso yo estaba obsesionado con pokemon y no tenía dinero y estamos hablando que en esa época esto fue que en el 99 en el 99 2000 es el juego de 64 valía 50 o 60 mil colones que son como 120 dólares 100 120 dólares el tipo de cambio de hoy pero volviendo lo que mencioné al principio 100 dólares hace 20 años era mucho más dinero que 100 dólares hoy entonces como no tenía dinero y tenía demasiado deseo de tener ese juego vendí mis bicicletas de hecho tenía dos dije después compro otras después compro otras y nunca hace 22 años que no tengo bicicleta y el pokemon snap lo pasé en tres horas el mismo día claro lo terminé jugando más de 1000 horas y lo prestaba un amigo y mucho lo disfruté mucho pero mis bicicletas volaron y por último los que creo que tienen potencial de ser los amigos más caros a mediano plazo ahorita el más caro es uno de monster hunter stories este es de monster hunter rice estos todo mundo con bueno los que tienen el amigo de monster hunter tienen a magnamalu porque venía en la versión de colección estos dos yo los tuve que preordenar en play asia desde septiembre y me llegaron hasta literalmente el 30 de abril y aparte de mi persona sólo conozco a alguien más que los compró en canadá eso es la crónica de una muerte enunciada para que a mediano plazo de estos sean súper raros difíciles de conseguir y caros de hecho el más caro ahorita que también es de monster hunter creo que andan de 300 a 600 dólares dependiendo del estado de la caja pero bueno esto es todo lo que añadí en el mes de abril a mi colección de hecho para que lo sepan el cerebro siente la misma dopamina cuando compramos algo independientemente de si es un cartucho o si es 100 es exactamente el mismo bienestar que sentimos en la cabeza y como esto es no es una carrera es una maratón estamos corriendo el largo plazo sea todo esto yo no lo compré en 15 días todo esto es literalmente décadas o años entonces para que sepan ahí es disfrutar el camino jugar los juegos de hecho estoy jugando el pokemon snap pasarlos si quisiera por ejemplo en este en el mes de abril si hubiera querido pasar estos dos juegos digamos que me llegaron el primer de abril probablemente hubiera pasado todo el mes jugando este ya lo pasé obviamente este lo estoy pasando pero si este fue mi mes finalmente logré lo que prometí aunque para mayo ya voy perdiendo no no voy perdiendo solo me cayó un paquete grande de revistas que salve de como se dice del reciclaje pero eso lo mostraré para el mes que viene igual son revistas repetidas me siguen faltando las mismas dos de siempre bueno ahí esto sería todo gracias por verme otro mes gracias por darle like dislike dejar comentarios y lo que sea y esta parte es donde sale eso de suscríbanse vean otro vídeo y así lo que bueno gracias chao y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.